Ya estamos de vuelta en una partida de Bomquats No sé cómo se llama Vale, estoy jugando aquí con un... Güey Vamos a jugar en Matanza Pro Si te conectaras, ahora nomás Oh, tienes un ninja ¿De pedazo que tienes un ninja? Vale Ayúdame a matar a esos güeyes Vete para allá, no me mates a mí Me cago en tres No te matas a ti A ver ahora si les gana Eh, nomás que compramos nuevos pinches monos Cortamos así Ya tenemos avanzada Y este güey va a pillar Pillar Va a morir pues Porque los enoja la animala Era un asco, ¿sabes? Ya mátalos, ¿qué esperas? Da vueltas, da vueltas Vale, ya tío, no puede ser No, tío, pero ¿por qué me pasa esto? Eres un asco de persona Tío, contra ti No te quiero que no te mueva No te vayas Guachas, quiero que guachas Guachas, quiero que guachas Un asco de gente No te vayas Que te vayan, no es No puede ser Vamos a jugar yo contra ti Si, que asco Vamos a jugar una partida de Contra todo, ya únete animal Ahora eres rojo ¿Cómo tienes ninja? No me metiste ya No me metiste, es eliminación Vale, vale, ya No me acordaba de eso Vale Vale No me metiste ya Maldito rato Ven a mi Ven a mi No Tío Órale Pues si no saben, yo soy el resco Este vato de ahí De uno, de uno, de uno Y el rato de aquí Y el rato de aquí Bueno, me at República Y el vato de aquí ¡Oh, mene! ¡Qué estúpido soy! ¡Vale, vale, vale! ¡No te puedo ganar! ¡Oh! Pensé que había ganado. ¡Oh, me atrapeó! Tío, déjame parar. ¡Ah, son esas porquerías! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Oh! ¡Pero qué pasa allí! ¡No, estoy! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Qué asco, qué asco, qué asco, qué asco! ¡Mandita sea! ¡No, pero es que tú estás más fuerte que yo! ¡Oh! 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 y así es como muero otra vez y ya casi lo empato y así es como muero otra vez y ya casi lo empato hoy en el bar no 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 vamos muchacho baja de ahí baja de ahí orale ahora tengo todo controlado ahora que opinas de este wey no está todo controlado no te preocupes no 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 tanta oportunidad de ganarle fuck you no un golpe un golpe y... no, tío este era mío, este era mi duelo, este era mi duelo, no puede ser no puede ser, te no puede ser que se alargue tanto no no no, porque la agarraba ah, que infeliz hoy ocho veces por lo menos me lleve esa cosa no, pero que está pasando aquí, tío no es que ya tío, déjame por favor corre cabrero, toque las pelotas tío, no puede ser, me caí no tío, ya no gané este el chito es que nunca lo voy a poder ganar no 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 puede ser no 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 no